¡Sus regalos! Este gorrito, ven mira ahora sí lo puede usar Aikun, antes no lo podía usar, ¿te acuerdas Sakura? ¿fí? que bestia que cantidad de carros, la pista no se donde la tengo doblada a prender aire caliente yodo entró a la bolsa no ay yo no me doy cuenta que había metido eso de regalo de lego chiquito escuche que la bolsa con la justa sumare ¿ha visto el arbolito? ah pero ustedes saquenle la bolsa a las estrellas y coloquen sus estrellas ah la verdad sakurita tu lo haces en el grande y Aikun tienes que poner la estrellita de aca Aikun esa es una pista con escucha que eso va a ocupar el espacio pero por aqui lo arman y le compre mas carros para que tenga mas ah ahi estan las pilas no? ahi tengo que ponerle las pilas eso es Aikun ya yo canta papá arigató ay mi bebechito y el perrucí que dijiste? yo canta y el perrucitos que dijiste? ese es de tu sobrina el que te teh da? a kuss dass el que te voy a decir? guberno huff l pero no ni predicted no kuss no kuss con tu labarrita De su sobrina Ah mira, esto me regalaron también Me regalaron No sé, un parlantito, no sé, me regalaron ¿Este no es de color? Sí, de color No, ¿este no es de la canción? No sé, me regalaron ese A ver Ya prendí el aire caliente, ¿ya? A ver Su gollo Ah, están pidiendo comida Ya les voy a echar un poquito de comida A ver, mira los gordos Ok, qué guapo